Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Estamos aquí en torno a la Mesa de la Palabra de la Eucaristía porque somos llamados por el Señor. ¿Y a quiénes llama el Señor? ¿Sobre quiénes Dios tiene interés de llamar? Y ese interés de Dios llamar es a los pecadores. Y cualquiera se puede preguntar, y fue lo que le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos comen con publicanos y pecadores? Pues esa pregunta hoy se la pueden seguir haciendo a Jesús, porque Él no ha venido por los justos sino por los pecadores. El requisito que un hijo de Dios debe tener para seguir a Jesús es ser pecador para dejar de ser pecador cuando Jesús lo llama. Así cada uno de nosotros debe sentir ese llamado de Dios. ¿Para qué me está llamando Dios? Me llama para sacarme de ese pecado. Quiero invitarte hermano a que sí, reconozcas tu pecado, reconozcas tus faltas, y así te sientas llamado por el Señor, así como llamó a muchos pecadores para sacarlos de ese camino. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos encomendamos a Dios pidiéndole para que vea nuestro corazón contrito y humillado, es lo que Dios ve dentro de nosotros. Y es el interés que tiene Dios de ver cuál corazón está afligido, cuál corazón está lleno de pecado para curarlo, para sanarlo. Y pidamos al Señor que no perdamos la disposición de poder recibir de Dios el favor, su milagro. Pidamos ahora perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Kis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Kis y éste le dijo a su hijo Saúl, toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salizá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel que se encontraba en la puerta de la ciudad y le dijo, Indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo, El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por los siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar, le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, se preguntaron, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús le dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo. Conocemos muy bien el llamado que Tú haces a cada uno de nosotros. Un llamado que compromete a la conversión. Agradecemos, Espíritu Santo, el despertar el deseo por el llamado de Jesús. Y te pedimos que con Tu fuerza podamos vencer el pecado que hay en nosotros y así responderle generosamente al Señor. Amén. Bien, hermanos, somos llamados, elegidos por el Señor. Un llamado que hace Jesús porque nos ve quizás en una condición de pecado. Y fíjense ustedes que es muy curioso ver a Jesús que come con los pecadores, llama a los pecadores. Mateo era un recaudador de impuestos. Y pues los recaudadores de impuestos no tenían muy buena fama. Pues la mala fama que tenían era de que lo que quitaban o el impuesto que cobraban pues era, ¿verdad?, quitado de la vida de muchos hombres y mujeres honrados y justos. Y pues para el Señor, el plan de Dios es, digamos, purificar la humanidad de toda esta clase de acciones. Y quienes tienen esas acciones, hombres y mujeres, pecadores. Y fíjense entonces, queridos hermanos, que llama a Mateo. A Mateo solamente le dice, sígueme. Dice que dejó todo y lo siguió. Y ese seguir de parte de Leví, Mateo y de muchos otros discípulos, pues implicaba, pues, digamos, hacerle correcciones a la vida con la ayuda de Jesús. Entonces, fijémonos, queridos hermanos, que el pecador es el que reúne las condiciones precisas para ser salvado por Jesús. Una persona justa, honrada, santa, no necesita ser salvado por Jesús porque ya está salvado. necesita perseverar y mantenerse firme en los caminos de Dios. Pero quien, digamos, recoge esas condiciones para ser salvado por Él son los pecadores. Ahora bien, nosotros tenemos esas condiciones. ¿Qué condiciones tenemos nosotros para merecer ser salvados por Jesús? Pues seguramente, ¿verdad?, recogemos algunas de esas condiciones. ¿Verdad? Hagamos un repaso por los mandamientos, por los pecados capitales. ¿Verdad? Y en esos pecados y en esos mandamientos vamos a encontrar, bueno, a mí me está llamando el Señor. Él no vino por los justos, vino por mí. Vino por ti. Ha venido por cada uno de nosotros para salvarnos, para sacarnos del pecado. Y aquí, ¿verdad?, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pues Dios es, la palabra es Dios. Y esa palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que una vez más el Señor, pues puede hacernos pensar hoy en día en lo que el ser humano está buscando en el mundo. Y es complacer, ¿verdad?, el pecado. Y por eso no podemos rechazar a los pecadores. Y vuelvo quizás al ejemplo de hoy en día los matrimonios, ¿verdad?, fracasados. El esposo, el hombre que, pues se separó de su esposa legítima en el matrimonio eclesiástico, que, pues está buscando divorciarse, que está buscando anular su matrimonio, porque es que con ese no le fue bien. Entonces, con la que tiene, pues ahí sí me siento feliz. Y tenemos derecho a que Dios, pues nos bendiga, nos perdone. Entonces, sin duda que Dios llama a ese hombre, a esa mujer, porque yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Pero, ¿para qué está llamando Dios a un pecador? ¿Para qué está llamando Dios? Está llamando, no para que, bueno, no importa, sígueme así como está, sino que Dios va a hacer un cambio en la vida de ese hombre, de esa mujer. Yo vuelvo otra vez al tema de la bendición de parejas, del mismo sexo, ¿verdad?, que ahora es el tema de todas las redes sociales. Y es la realidad que hoy no estamos enfrentando en la Iglesia. El Papa es sabio. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a aquella mujer que estaba tirada en el suelo? Y, Señor, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Y la ley manda que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Entonces, ¿qué podría haber hecho Jesús? A ver, si ella es una pecadora, yo vine por ellos, pero yo no vine a apedrearlos. Yo no vine a hacerlos sentir más culpables de lo que hacen. Como dice aquí el Evangelio en el día de hoy, no he venido, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y por eso esa mujer es una mujer llamada por mí. Y entonces, el que esté sin pecado, escribe allá en el piso, que tire la primera piedra, que le lance la primera piedra, el que esté sin pecado. ¿Quién era el único que estaba ahí sin pecado? Recordemos que Jesús es semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Significa que Jesús no es pecador. Ajá, Jesús, ¿y usted por qué no fue el primero en tirarle una piedra a esa mujer? Usted no tenía pecado, usted era el único que podía matarla a piedra. Ah, no, no lo hizo. Porque es que esa no es la ley de Dios. ¿Qué le dijo a esa mujer? Mujer, ¿y a ti quién te condena? Y la pobre mujer, nadie, Señor, nadie. Pues yo tampoco. Levántate, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, ¿qué contemplamos en este Evangelio de hoy y con esta bonita, este episodio del Evangelio de aquella mujer? Pues que Dios llama a los pecadores. Gústele a quien le guste. Pero no nos llama a Leví cuando lo llamó, no le dijo, venga, mire, sígueme. Es que como usted es el que cobra impuestos, usted me va a ayudar, usted me va a sacar de esa platica y me va a dar a mí. No. Lo llamó y dice que el hombre lo dejó todo. ¿Por qué lo dejó todo? Porque Leví ya había escuchado algo de Jesús. No, ese hombre yo no lo puedo seguir con plata robada. Yo ese hombre no lo puedo seguir con esta vida que llevo. ¿Debo dejar todo? Y lo siguió. Pues cuando seguimos a Jesús, cuando Jesús nos recibe, es para que en ese camino podamos ir dejando todo. Pidámosle pues al Señor para que todos nosotros quienes seguimos a Jesús empecemos a dejar todo, el pecado. y que no se nos olvide. Yo soy llamado por Dios porque me llama para dejar el pecado. De pecador a pescador, dice por ahí un canto. Para pescar almas. Para librarme, Dios, del castigo eterno. Pidámosle a María Santísima que nos ayude con su intercesión a poder seguir a su Hijo y a que pues nos ayude a dejar todo lo que no es de Dios, lo que es del demonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por toda la Iglesia. Pidamos para que cada día sea fiel testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestros obispos, Monseñor Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, por todos los pastores, para que rijan los pueblos con justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros gobernantes, pidamos para que de la mano de Dios sepan guiar las naciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, hoy me siento llamado por Ti. Soy pecador y Tú me llamas a tener una vida mejor que la pasada. con Tu gracia, ayúdeme a cumplir Tus mandamientos y nunca jamás separarme de Ti. Por Cristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar presentamos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. concédenos Señor participar dignamente en estos sacramentos pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu verbo hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo el señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está jesucristo el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichosos los que lo buscan les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual señor jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias y decimos gracias señor gracias gracias maría gracias y le cantamos a la vida Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén que viva la virgen maría que viva sagrado 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 corazón de jesús en ti confío dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía san jose esposo de la virgen ruega por nosotros beato beato jose gregorio hernández ruega por nosotros oremos derrama señor en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes ha saciado con el mismo pan del cielo por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con la alegría del señor que es nuestra fuerza podemos ir en paz demos gracias a dios con maría es más fácil caminar por el camino angosto donde jesús siempre está con maría es más fácil caminar por el camino angosto donde jesús siempre está que dios te bendiga